Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con vosotros Queridos hermanos, al comenzar la celebración de la Eucaristía en esta fiesta de Santoro Nos ponemos en la presencia de Dios Y con humildad reconocemos ante Él nuestras faltas y nuestros pecados Tú, Hijo de hombre, prepara tu equipaje para el Espíritu Santo Y en fin, al preparar tu equipaje del costado del Pleno Vídeo A la vista de la palabra de Dios, de la palabra de Dios No olvidéis las acciones del Señor Podéis directamente Hola chicas Siempre, más fáciles más frito de los profesores Y el otro día le llame y me dice Buenos días Nos falta la... Hola Hola chicas Hola chicas Por qué? Por qué? Por qué? Hola chicas Hola chicas Sí, yo también Yo también Sí, yo también Sí, yo también ¿Tienes que hermana vos? Ah, con las camisetas rebeldes ¿Tienes que se desquieta? Ay, yo, yo, yo... ¿Tienes que hermana vos? Y el viernes, mi hola ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!